De plumas y cañones, crecimos ranchitos de barro de culata con rojones Con los cañizos ruidos, de coco y cigarrones Pero en mi casa no falta un chiquero con jabones Un patio lleno de gallinas, de piroco y copetones Y tengo una cría de perros de yudos con orejones De yudas con orejones, de sal de llagaro, de cuatro acompones mis canciones Y con el fin de la banca me rasco los habañones Me rasco los habañones, aquí de la vez batean Y cocinan en fogones, de la yucas en cadáver Del topocha de tozones, del corazón majarete Las niñas ya sean turrones, y no lo usamos flaquitas Y mucho menos baigones, aquí recorre la plaga Con humo de cagajones, el que tiene algún dolor Entre pechera y pulmones, se le da jugo de hibre Con flores de borrajones, y se le pone un coñal de milipico el limón ¡Venga, avaká, avaká! ¡El friend! ¡El pre! Cachita, mi morroco, oye, yo bailé con María Raya, más o menos veinte dones, y para mí en Matalarga, con los diez los canelones, ya me voy a despedir, que no te quedes conforme, que doy la bomba explosiva, que tiene detonaciones, que cuando yo abro la boca, se escuchan las explosiones, mi mente es una escopeta, que duenda los perrigones, mi cerebro una mestalla que impulsa las municiones.